¡Hey! ¿Qué tal chicos y chicas de YouTube? ¿Cómo están ustedes? Y estén muy, muy bien. Aquí estamos en un nuevo video el día de hoy en Gears of War Ultimate Edition. Delta 2, adelante. Vigilen los ductos. Enterado. No van a creer dónde estuvimos. Control. ¿Pueden darnos la ubicación de Delta 2? Las lecturas de Heide son confusas. Parece que están en un sistema de drenaje. ¡Hay mierda por todos lados! ¿Qué te pasa, Bird? ¿No te viene mal un poquito de esto? Mejora tu sistema inmunológico. Sí, también genera enfermedades. Delta 2, cambio y fuera. El drenaje. ¡Ay no! Esta es la parte en la que más pedos me dan, ¿eh? Y este güey se muere, estoy seguro que se muere. Vamos a continuar y vamos a continuar después de que agarramos a este men. Y para acá, ¿cierto? No. Para acá viene ahí. ¿Puedo olerlos? Puedo olerlos a más de un kilómetro. ¡Jajaja! Baja y verás cómo te gusta. ¿Hay sitio para uno más? Hicimos una fiestecita. No, gracias. No te detengas. Nos vemos en los carros. ¡Jajaja! Hicimos una fiestecita. ¡Ay no mueve! ¡Qué chingón! Bueno, vamos a seguir a este tipo porque parece que este es el que sabe a dónde tenemos que bajar con el... ¿A dónde tenemos que bajar? ¿A las... ¿Las guías? A las... No. Tenemos trabajo que hacer. ¡Por favor! Si nos quedamos aquí seguro que nos matan. ¡Relájate! Ah, creo que tenía espacio. ¡Hola, Virgo! ¡Ey, ey, ey! Sí, sí. Esas cosas explotan. A ver... Vamos a seguir a nuestro sujetillo... Amadrijillo. ¿Y ahora para dónde? A ver... Ay, los soniditos nos ponen a tope. Pero mira esa inteligencia artificial, papá. Formación. Negativo. Formense, verga. A ti te comen, que me engañas. Ay, con los soniditos. Ay, no. Ay, no. No. Holy shit. Uy. Uy, papá. Pero para dónde tengo que ir hasta la puerta, ¿no? Eh... ¿Por aquí? ¡No! No me jodas. ¿A dónde van, perros? Mira, yo los lanzaré hoy. ¡Sas, sas, sas! ¡Sas, sas! Son unos valeverga todos. ¡Perros! Die, bitch. Tú también jódete. A ver, ese explota y por aquí va a venir otro, ¿cierto? Uy. Uy, 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 uy. ¡Corre, Marcus! Supongo que salen infinitamente, ¿no? Hasta que yo encuentro una salida. A ver, ¿dónde, dónde, 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 dónde? ¿A dónde van, eh? ¿A dónde vas, loco? ¿A dónde vas, cabra? Cúrate todos los perros. ¿Por acá? Sí. Bien. Bueno, no pasa nada. Solo hay que tener cuidadito de dónde caminamos. Mmm. Y tampoco podemos correr. Eso es bueno. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? No podemos apuntar. ¡Ah! ¡Grandioso! ¿A dónde vas, loco? Mira, yo nada más corro y no me hacen nada ustedes. ¿Qué nos vale verga todos? Mira, los voy a matar aquí mismo. ¡Uy! Bien, bien, bien. Yo creo que mejor los voy a agarrar con Lancer porque la Nasher se nos está yendo. A ver, Dom. Mmm. A tope con las ralentizaciones. Ya te, Dom. Por favor, por favor. Por aquí, ¿no? Espera, espera, espera. ¡Oh! Lo sabía, lo sabía. Quiere decir que no es por aquí. Entonces es aquí, ¿no? ¡Oh! ¡Una medalla! Espera, 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 espera. Por los bordes que no estoy para tirarme a cada rato. ¿Y dónde está el augurio que me avisa de manera inesperada dónde está mi medallita? Vamos. ¡Dom! ¿Dónde estás? ¡Bien! Aquí, fraca. ¡Sí! ¡Oh, sí! ¡Oh, sí! ¿Ya puedes venir? Con tu permiso. Escopeta, gancher. Ya no hay espacio. Recargamos muy ricamente Y vamos a seguir Al fin y al cabo Dom se teletransporta Donde nosotros estemos ¡Reagrúpense! ¡Ay, Dom! ¡Ay, Dom! ¿Ven? ¡Ay! Esto ya me huele Esto sí ya se me hace conocido Ya me huele ¡Ey! Tranquilo, viejo No te me pongas muy cachondo Porque... ¡Aquí vienen! ¡Ay, qué pedo! No hay pedo Viene a ir a... ¿Viste esa, Dom? ¿Viste esa? No, es que tú no te la sabes, compa ¡Son demasiados! Demasiadas mis bolas Yo las voy a contener Y a pura pistola, Vueltox No, no, vamos a agarrarlo A pura pistolazos ¿Dónde? ¿Dónde? ¿Ahora de dónde? ¿De dónde salen los juegos? ¡Este puto manzalgo! ¡Uf! ¿De acá arriba? ¿De abajo? ¿De dónde? ¿De dónde? ¿A dónde tengo que ir? ¿Para acá? Con el musicote a tope No quiero que me pongan cobre ¡Uy! Esto es como si fuera multijugador, papá Y mira ese control de física ¡Uf! ¡Uy! Bien Y estoy aquí girando una rueda y Hablando solo ¿Se abren las dos puertecitas? ¿Bien? No Esto era lo que yo quería ¡Oh, sí! ¿Quieres venir, Dom? Domcito Esto se ve demasiado fácil ¡Te he hecho! Plaquitas ¿Dónde están? Histola de cañón corto Un sniper Y munición ¡Excelente! Plaquitas ¿Dónde están? ¡Ey! ¿Qué era eso? Ah, bueno Solo eran Sus papalotitas locas Papi no puede parar el tren Juego No es más Espera Bullshit Espera, 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 espera ¿Qué hay acá? Supongo que también huele a caño ¿No? Está para venir a hacer No, en serio ¿No hay nada? ¿Nada? ¿De nada? Pues no No hay Pues nada Hay que girar esto Para alzar las puertas Supongo, ¿no? Oh, Dios Berto Estás guapísimo Parece que tú Me tienes miedo a mí, papá ¿Dónde? ¿Dónde? A disparar Todo lo que se mueva Con Voltock Ya dijimos, ¿eh? Ahora para dónde ¡Ay, papá! ¡Nel! ¡Nel! ¿La Voltock? No, ya no Ahorita no Sirve Oh, cómo amo Ese sonido, papá Pues ya sé Que nos están emboscando ¿Eh, porros? ¡Atrás, perro! ¡Errún! ¡Uy! Acá hay más Supongo, ¿no? ¡Oh! ¿Vieron ese Tino? ¡No, no, no! Ahí hay granadas Sí, granadas Nunca son suficientes De estas nenas ¡Qué pedo! Vamos, Bert ¡Uy! ¡Uy! Creí que era uno Un mono perro De esos ¡Ey, ey, ey! ¡Nada! La visión del Condo Extreme Mixed Locos No será No será No será engañada Por esas mierdas Meldas Corran ¿Por aquí? No Por acá Oh, sí ¡Uy! Un Boomer ¡Destruyenlo! Ah, ya sé, baby ¡Ah, papá! Y nada más Por puro gusto Me voy a gastar Estas balas ¡Ay, no, 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 no! ¡No, no, 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 no! ¡No! ¿Dónde está mi Voltock, eh? Yo quiero mi Voltock ¡Ey! ¿Dónde está mi Voltock? Aquí está Control Aquí, Delta Estamos en la sala de control de carros Recibido, Delta Todos Recojan las municiones No, 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 no ¿Dónde está mi Voltock? Yo quiero mi Voltock ¿Dónde está mi Voltock? ¿Dónde está mi Voltock, güey? A ver, supongo que hay que abrir eso Y por acá deben estar las medallitas Uy Ya acabemos con esto A ver Entonces hay que encender los carritos estos, ¿no? Puertas mecánicas pesadas ¿Puedes quitarte COVID, por favor? Gracias Jejeje Aquí esto se pone bueno ¡Oh, sí! ¡Qué buenos recuerdos, papá! ¡Ah, sí! ¡Ah, sí! El mismo Marcos lo dice Control, nos dirigimos al horno ¡Desvía los carros! ¡Anya, vamos hacia el fuego! ¡Desvía los carros! ¡A donde sea! ¡Ahora! ¡Uy! ¿Arriba? No, nada Hacia el horno ¡Ay, qué ricochet! ¡Ahí estaba! ¡Atrás! ¡Fucking shit! ¡Oh, estaba aquí! ¡Uy! ¡Qué pedo! ¿De dónde salen esas cosas? ¡Vamos, hombre! ¡El tren está a salvo en los rieles! ¡El tren está a salvo en los rieles! ¡Esta es como las de Minecraft! ¡Todas de hierro y unas cuantas de oro! ¡Wiii! ¡Wiii! ¡Totron, tron, tron! ¡Aquí es donde te meten un impulso de putado! ¡Totron, tron, tron, tron! ¿Dónde están los otros? ¡Uy! ¡Qué pedo! ¿Qué hacían aquí? ¿Fabricaban duendes o qué? ¡Ahí hay un men! ¡Y este men se lo va a cargar su puta madre! ¡Ahorita! ¡Ahorita! ¡Ahorita, fucking bitch! ¡No hay nadie cerca! ¡Un mono perro! ¡Alguien! ¡Alguien que quiera morir! ¡Uy! ¡Qué pedo! ¡Bien, bien, bien! ¡Vamos bien! Bueno ¿Los hicieron caquita? ¡No hay pedo! ¡Uy! ¡Qué pedo! ¡Bien, bien, bien, bien! No me imagino la de horas que tardaron construyendo este escenario, ¿eh? Haciendo los modelitos, las lucecitas, el fueguito, el humito, los enemiguitos ¡No me vio los acceso aquí! ¿Revisando billetes? ¡Jejeje! No, me jodas que me va a disparar a mí ¡Uy! ¡Uy, uy, uy! ¡En esa sección estuvimos a full power! ¡Que genial! ¡Ay, no! ¡Recibido! ¡Ya casi llegan! ¡Las plataformas de perforación están adelante en la sala central! ¿Escuchan eso? ¡Sí! ¡Pues vamos! Bueno, Shabbat y Shabbat Yo creo que lo vamos a dejar hasta aquí por el día de hoy Es que fue épico Cómo se cayó este güey Hay que repetirlo Ya saben, Shabbat y Shabbat No olvides, no olvides Ya tiene tanto tiempo que no grabo Que ya estoy olvidando mis putas líneas A ver si ahora sí me sale bien Y como siempre Yo soy XtremexLocus Y me despido diciendo hasta la próxima A huevos, sí me salió Gracias